Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan de Acuarios FA y me alegro un montón que estéis de nuevo aquí conmigo. Hoy vamos a ir a comprar una Red Cherry, esta gambita, 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 esta gambita rojita que ya la tuve, se la regalé a mi padre y ahora me he quedado yo sin ella. Por una página de compra, mil anuncios, he contactado con una persona que las vende a un buen precio y bueno, vamos a ir a por ella. Es de mi misma ciudad, o sea que los gastos también son mínimos y la vende a 0,70 la unidad y yo quiero como unas 15, son unos 10,50 euros. Así que vamos a ir a este muchacho, no es ningún profesional ni nada, supongo que es alguien que tiene gambitas, se le da bien las crías y para sacarte un dinerito pues las vende. Así que nada, ¡vamos para allá! Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya se la hemos recogido. Y aquí las tenemos. Debe de haber unas 15. Se ven bien rojitas. Eso que tienen que estar algo estresadas, pero se ven bien rojitas. La meteremos otra vez en la bolsita, esperemos que estén bien porque van a estar un ratito aquí en lo que es el coche. Pero bueno, un poquito nada más porque entro ahora a trabajar y hasta dentro de un ratito no las llevaré a casa. Así que nada, ahora lo que vais a ver ya, supongo que es cuando llegue a casa y las aclimate. Hola amigos, el siguiente video era para ver cómo íbamos a aclimatar la gambita, pero al final me he decidido de grabar otro ya después del trabajo, un poco más cansado. Vamos a ver que las he visto, para que veáis cómo pierden el color, las pobrecitas. Después de apenas tres horas, las lejé a las cuatro, cinco, seis, siete, tres horas y media por ahí. He perdido completamente el color. Debido al estrés, debido a la temperatura, aunque aquí en Sevilla estamos ahora mismo a unos 20 y algo de grado, no hace frío tampoco, pero ya veréis como cuando la aclimatemos van a coger un mejor colorcito. Y nada, ahora sí, ahora ya nos vamos para casa y a aclimatarla o para. Pues muy bien, ya estamos en casa y bueno, como la voy a aclimatar, ahora mismo están los acuarios, como podéis ver. Están ahora mismo apagados, aquí en la bolsita tengo las gambitas y las voy a meter aquí, vale, a ver. Como lo hago, como lo hago, como lo hago, como lo hago, con una más, no como lo hago. Vale, corto y cojo las dos manos para abrirlo. Tachán, ya está abierto y ahora lo digamos que lo vamos a verter en un cubo, es lo que tengo, un cubo, vale. Lo vamos a verter, lo vamos a verter con cuidadito, suavecito. Ahí las gambitas, para que no se hagan mucha pupa, no se hagan pupa ninguna. Ahí, ahí cayeron, ahí. Ahí nos aseguramos que están todas. Sí, ya no queda ninguna. Como podéis comprobar, han caído todas. Y yo no voy a usar goteo ni voy a usar ningún tipo de eso. Yo lo que voy a hacer es echar un taponcito de vez en cuando con agua de este acuario. Me he decidido meterlo en este acuario y poco más. Así, durante media hora, 40 minutos, una hora, depende. Más o menos como yo vaya viendo como está el clima. Pues bien, amigos, ya pasaron como hora y media. Al final, se han llevado un poquito más de tiempo. Han perdido casi la mayoría el color. Me falta una. Contemos de nuevo. Una, dos. Ah, está debajo. Está debajo. Pequena. Bueno, pues lo que vamos a hacer es vertirlo aquí, con el salubre. Salabre. Para que no perdamos ninguna. Y eso, pues no lo voy a hacer con una mano, porque si no, voy a perder alguna. Seguramente. Y ahora grabaremos la suelta. Layar. Trabajo. Y ahora. Bien 봐요. Trabajo. Trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.